Actívate. Actívate y energízate en los deportes. Con Marco Valdés. Con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, señor. Qué placer me va a saludarle en este tremendo día del amor y la amistad. ¿Cómo no? Fuerte abrazo, esperemos que haya regalo. Muchas gracias, ¿Cómo no? Ahora quiero aprovechar este noticiero tan escuchado para decirle a todas aquellas personas que soy su amor platónico, que se acerquen este día, se acerquen, envíen regalos, aquí voy a estar en la radio. Es importante que aprovechen la oportunidad, ¿No? Adelante, Marco, adelante. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información, si les parece, queridos amigos. Bueno, la máquina está descarrilada y el Cruz Azul le dio las gracias a su director técnico Raúl Gutiérrez. Y simple y sencillamente, queridos amigos, pues ya no es más el estratega de los cementeros. Que en breve, por cierto, darán a conocer las nuevas contrataciones. Cruz Azul ha tenido un desastroso arranque de torneo, donde solamente suman un punto de 15 posibles y aparecen en la penúltima posición de la tabla general, tan solo por arriba de Mazatlán FC, quien no ha ganado en el torneo de clausura 2023 de la Liga MX. Queridos amigos, el Chepo de la Torre, Jaime Lozano y Juan Francisco Palencia son algunos de los primeros nombres de las opciones que tiene la directiva cementera para suplir en el banquillo a Gutiérrez. Sin embargo, en las últimas horas, pues ha cobrado muy fuerte precisamente el rumor de la llegada del Tuca Ferretti y simple y sencillamente otros de los que suenan puede ser Mohamed y hasta Hugo Sánchez. Estaremos pendientes de lo que suceda con la máquina celeste de la Cruz Azul. Y hablando de fútbol mexicano, pero de la Liga, precisamente de expansión, los dorados de Sinaloa buscarán este martes su primer triunfo en la Liga, precisamente, amigos, antes mencionada, cuando reciban en la pecera de Lumaya a los Coyotes de Tlaxcala. Esto es en la fecha número 6. El PES no ha podido ganar el campeonato y es el último de la tabla general. Por tal motivo, Dorados está obligado, simple y sencillamente, a ganar este martes frente a su gente. Escuchamos a Cristian Castillo. Lo más importante es ganar este partido que viene en casa, fundamental para poder retomar el camino en el torneo y así dar buenos resultados. Tenemos que ganar sí o sí, investigamos poco a poco al rival para tomar mejores decisiones a la hora de afrontar al equipo y dar lo mejor de cada uno. Dorado sabe que ya no tiene que dejar escapar puntos en casa si es que pretende meterse precisamente a los puntos de la liguilla, por eso es la importancia de sumar tres puntitos en este martes. Oiga, y el basquetbolista sinaloense Santiago Ochoa, mi Santi Ochoa de toda la vida, fue convocado, hay que recordarlo, al Basketball White Up Border Global Camp que habrá de celebrarse en Salt Lake City, Utah, del 17 al 19 de febrero durante la semana del Juego de Estrellas de la NBA. Santi cuenta con 19 años de edad y forma parte de la NBA Academy con sede en San Luis Potosí, donde se prepara junto a los mejores prospectos de toda América. Será el único mexicano que estará en el fin de semana más esperado de la NBA. Lo escuchamos. La verdad me siento muy contento y muy emocionado, ya que es una experiencia única asistir al al-star de la NBA y convivir con ciertos jugadores, además de que al campamento al que voy a asistir, pues yo creo que es uno de los mejores que hay en todo el mundo. Juego de novatos, juego de nuevas estrellas el día viernes, el día sábado volcadas y triples, y el día domingo el juego de las estrellas de, por supuesto, este tremendo circuito como es la NBA. Les deseamos el mejor de los éxitos a Santiago Ochoa. Y los atletas sinaloenses Juan Francisco Quiñones y Aureliano Chicano Valenzuela tuvieron una destacada participación este fin de semana en Phoenix, Arizona, donde hicieron el 1 y 2, clasificando al Mundial Power Man, distancia larga que se llevará a cabo en Suiza el próximo 3 de septiembre. Juan Francisco Quiñones detuvo el reloj en las 3 horas con 30 minutos, mientras que el popular Chicano Valenzuela lo hizo 10 minutos con 15 segundos más tarde en la categoría de los convencionales, donde compitieron contra los mejores representantes de los países de Italia, Argentina, España, Kenia y algunos otros. Escuchamos al Chicano Valenzuela. Ya esté un poco más relajado, este regresando ya a este punto de salir de aquí de Phoenix. Para los mochis, felices y contentos. Nosotros vamos Juan Francisco Quiñones y Aureliano Valenzuela, pues felices y contentos porque dimos el tiempo necesario que nos piden para estar en el Mundial en Suiza. Bueno, pues vamos todo mundo a Suiza. ¿Qué les parece así los deportes en esta hora de la mañana? Este tremendo día, Luis Alberto, amigos del auditorio. Excelente, Marco, que pase excelente día. Saludos a tu familia también y que haya regalo, por supuesto. Gracias, igualmente, un abrazo. Y esté tranquilito, por favor, no andas haciendo esas convocatorias. Bueno, está bien, pues, está bien. Bueno, muy pendiente, Marco, muchas gracias. Cuídense mucho, pasen la vida. Son ya las ocho.